esga no será referencia a sega no emoción terror velocidad dramatismo de que va este juego suspenso de que va este juego valores familiares amor parece que va de que explotar a ese tipo no porque siempre termina explotando no lo viste la introducción de la crisis bienvenido a la crisis me gusta resident evil perrito estéreo vibración New Game Tokio Ska Paradise Orquesta ¿Se alinearon los planetas? Bueno, la luna, ¿no? La luna, la tierra y el sol No, 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 una nave espacial ¿Está bien el audio o está...? ¿Cómo está el audio? Obachan, 80 años Hatsu, todos sabéis que hoy es mi cumpleaños, ¿verdad? ¿Está bien el audio o no? Ah, sí, es cierto Prepararé tu comida preferida 40 años 17 ¿Otra vez no? Lo haces todos los años Sí, es cierto No vivo para otra cosa ¡Feliz cumpleaños, Obachan! ¿Está bien? ¿Está bien? El perro ¡Wow! Hoy quiero que todos lleguéis pronto a casa Bájale un poquito La historia de Taneo Capítulo 1 Adiós Colonia Imperial Japón ¿Está bien? Taneo se está quedando dormido Llegó la hora de hacer ejercicio ¿Cómo? Pensé que estaba trabajando, ¿no? Taneo Dance Fever. Pero, pero, ¿qué clase de trabajo tiene Taneo? Vamos a hacer un poco de ejercicio. Para aliviarnos el estrés diario. Bailemos. Pulsa los botones y botones de dirección. Como se muestra, si comete un error, tu nivel de habilidad baja. Si bailas bien, tu nivel de habilidad sube. No se puede tener el juego. Ok. ¿El qué? Ah, vale, vale. Eso está bien, Taneo. Eso está bien, Taneo. Eso está bien, Taneo. Ok. No, sigue Taneo, sigue. Ah, vamos, Taneo, vamos. Vamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Taneo, Taneo, Taneo. ¡Wow! Game Clear. El mejor juego que he visto en mi vida. El mejor juego que he visto en mi vida. Taneo. Taneo. Taneo, corre. Es como una película. Es como una película. Bauding Inferno. Es un pelijuego. Hola, Juampa. Evita la bola de hierro Si el medidor de distancia Se pone rojo, corre con X Asegúrate de tener suficiente Bebida energética Al correr usa los botones de dirección Arriba y abajo Para evitar los obstáculos Cuando se ponga la cosa en rojo Tengo que darle a la X Creo, no se si hay que dejarle pulsado O solo darle Ahora Ah pues si, es pulsar como loco Vale, vale, vale Es pulsar muchas veces Y eso no se como esquivarlo Creo que no voy a darle abajo Pero, pero Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos No, ya está Era cortito entonces Elevator of Doom Es como una peliculita Y van pasando por varias situaciones Vaya Excelente La bola lo sigue todavía Elevator of Doom Detén el ascensor Deténlo con el botón X Antes de que el controlador Llega a cero De que el contador Con los botones de dirección Evita los obstáculos Que caen El medidor azul Indica la potencia de freno Ok Pero ya está Ya lo frené Ya no puedo hacer más nada Lo frené muy rápido creo No Se murió tal coño Pero esto es parte del juego O dice algo malo Otra vez Vale, creo que era parte del juego O sea, como tutorial probablemente Ah, pero es que ya gané Ganó muy rápido creo Hola Cibernoman ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Los jueves y viernes Tuve una convivencia en la empresa? ¿Convivencia de qué tipo? ¿Supuele la difficulty? No hay, no hay Es un pelijuego para entretenerte No es para Sufrir También estamos empezando Nada más Una huevona Se muere Imposible O no No se muere quizás Nerd Nerd Dirt Ah ¿Qué? Pues se salvó Ponte a salvo Pulsa el botón X Y no lo sueltes Hasta que el medidor Alcance la zona verde Si pierdes el equilibrio Recupéralo con los botones de dirección El palo se rompe Cuando termine el tiempo No entendí Tengo que ver el juego Para entenderlo Vale, vale No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Mira el reflejo en la ventana Rpx ¿Quién te conoces? Vale, vale Ya creo que Creo que lo entiendo Aguanta Aguanta Aguanta, aguanta 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 Vale Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Llegas Eso es imposible Encima te cambian la velocidad Aguanta Se cae Se cae Aguanta 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 me dio muy flojito y ya llegaste no 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 seas así está no vamos leer en un hilo yo restaurante cafetería restaurantes espectacular no la bola al final se va a ser parte un poquito esto está gracioso la primera mitad del año creo que lo hice bien la historia de taneo capítulo 2 taneo 5 segundos antes de la explosión y ahora va en la ambulancia claro del golpe que recibió en la cabeza para médicos el equipo a eso no era una serie de la época del equipo a responde a las preguntas pulsa x para sí o círculo para no a ver que me pregunten a ver que me preguntan responde correctamente 10 preguntas seguro que serán matemáticas o cosas así que te pasa la señora nightgale tuvo un papeleo activo durante la 11 am no sé quién es la señora nightgale no sé qué es la señora nightgale no sé qué es la señora nightgale no sé qué es la bandera francesa es la bandera nacional más antigua del mundo coño no sé porque dije que sí claro obviamente no sería no sé qué es la bandera no sé qué es la bandera no me da tiempo número par sí porque terminaba en par el fútbol hay 11 jugadores por equipo sí vale todos los renos de trineo de papá noel son machos No lo sé No, incredible crisis Perdí Está bueno, me gusta Además son preguntas Hola, sí Son preguntas que no caducan, ¿sabes? Como que no son preguntas de la época Sino que son preguntas de cultura general Que todo el mundo sabe En cualquier época, en cualquier año Esto de la señora Nightgale No sé qué es Es no la respuesta La bandera danesa es la bandera nacional No lo sé Pues la bandera danesa es la más antigua La bandera danesa es la más antigua El 21 es un número par No El pronuncio esto Hay 6 jugadores por equipo No, no No tiene sentido eso El pronuncio esto Hay 5 jugadores por equipo Pues creo que sí Porque antes me dijeron que no Todos los renos del trineo No Son hembras No, también Hay machos y hembras Hay de los dos Es cierto que No Coño Está muy poco tiempo Es cierto ¿Qué? No No sé ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? Un kilo Son mil gramos Sí Será fácil Puedes oírme Es cierto que No Yo qué sé Es cierto No me preguntes cosas de matemáticas Tan precisas Tan precisas A esta Está Ah Está a 300 metros Al norte De la torre La torre Está Aquí ¿Qué pregunta es? La torre de Tokio Mide 333 metros No Pues sí Mide 333 metros Yo qué iba a saber 333 metros Mide la torre de Tokio Curioso Curioso Buenísimo este juego Yo qué sé La torre Sí La torre mide 333 metros Sí Estoy vivo Vamos Hola Jorgito ¿Cómo estás? ¿De qué tratan los games? No hay tiempo para responderte Esa pregunta Rust Pero es un juego Es una especie de sitcom ¿Vale? Es una peli Una peliculita O sea Estoy vivo Y me mandan a tomar Por huevo de la ambulancia Let's go by structure Esto es ir como Al fisioterapeuta O algo así Montan la camilla Usa los botones De dirección Izquierda y derecha Para evitar coches Y motos Si golpeas señales De construcción Perderás el control Cuando el medidor De distancia Llega a cero No entendí nada Pero bueno Yo improviso Vale, vale Pero se mueve muchísimo Pero por qué se mueve así Pero qué Pero No entiendo Por qué se mueve así ¿Por qué tambalea tanto? ¿Por qué se juega esto? ¿Por qué voy a dirección contraria? No sé jugar No sé qué estoy haciendo ¿Tengo que golpear a los motociclistas O esquivarlos? Vale, vale Es que golpear esas cosas Hace que se tambaleen muchísimo Vale, vale Lo tengo Bajo el control Facilito Facilito Wow, el taxi ese Se mueve Así que claro Me intentan esquivar Pero loco Para que me moví 500 metros Es que claro Una vez golpeas uno Empiezas una cadena De autodestrucción Y empiezas a golpear Todos los demás Vale, la camioneta no se aparta Solo Autos pequeños Vale Pensé que era un auto Pero ya casi llego Ya casi llego Ya casi llego Vamos 10 10 Toma La bola otra vez ¿Referencia? Es Paulina De De Super Mario Esos jets No eran buena pinta Ah, mira Tiene su cita Ha tenido un día muy pésimo Un día largo Pero El amor le sonríe Amor Fuegos artificiales Y no se que mas Busca los puntos Del tesoro La mujer necesita Un masaje Ella te guiará Los puntos del tesoro Los puntos del tesoro Que son los puntos del tesoro La mujer necesita un masaje Ella te guiará Encuentra los puntos Con los botones De dirección Los puntos del tesoro Yo creo que es un error De traducción Yo creo que ahí Querían poner tipo Los puntos de placer O algo así Pulsa Varias veces El botón X Para rellenar el medidor De placer ¿Ves? Para rellenar el medidor De placer De la izquierda Sería algo de placer Pero no entiendo muy bien Cómo va el juego Igualmente Un poco abajo Un poco abajo Todo arriba Todo arriba voy Este juego lo máximo Hola Mulder Diablos Ya casi tenía Pero yo tengo que ir moviéndolo Listo Y encima Fuegos artificiales Ese día No lo olvidas Adiós Ha sido divertido Pero se suicidó Pero Mira detrás de ti Te llevarás una sorpresa ¿Qué? 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 he dado mala calificación en el de la camilla, eso fue artificiales de una referencia, ya claro, no era una chica, era una bomba, ni un helicóptero, hola bloody, ¿cómo estás? no es chinchán, pero es humor japonés, la historia de Taneo capítulo 3, up in smoke a tokyo bay quítamelo de encima, no puedo controlarlo ¿a dónde caemos? quítame las manos de encima viejo verde, ¿cómo? ¿qué? ¿ves los alienígenas? había unos alienígenas involucrados, el día Independence Bay, bahía de la independencia, ¿no? hola, oh Rerika, soy yo papá, no permitas que ataquen, es la nueva raza, ¿de qué estás hablando? oh, oh, eso es terrible, ¿cómo? protege al ovni, protejo al ovni, derriba los misiles que atacan al ovni, son aliados, son buenos, pero por qué tengo que proteger a los aliens? oh, gracias oh, gracias va para mí perro además que van a ser que van a ser algunos aliens con unos misilitos me están atacando a mí en los perros y ah y 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 no todos los días cae un hombre de mediana edad del cielo muchas gracias de nada no hay de que vaya son puras referencias y que has hecho que has hecho saca el agua del barco pulsa el botón de aquí repetidamente evita los objetos que caen con el paraguas ok que está pasando no entiendo no entiendo no entendí pulso botón x repetidamente y triángulo para vaciar me faltó leer esa parte yo 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 no se cayó el agua el viejo viejo dale sino nos hundimos el viejo está teniendo la fuente esa de agua mira como baila ay coño justo me quité el palaguas perro yo 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 vaya está tapando la vaina del agua yo que no sale volando tengo que darme yo no me lances vainas que no puedo vaciar padre puede ser creo que a él no lo puedo detener o sea estaba cubriendo ya casi ya casi listo mira cómo va a ir el viejo creo que no solo podía vaciar agua y sacar el paraguas ya está somos amigos hasta luego al metro matrix señora he cortado el cable de los frenos porque pero si le di placer a la señora porque me está así mujeres hola mamá cariño esa es su madre no cariño estoy en casa creo que es una referencia típica de las sitcoms tú tienes una taza favorita tengo una taza de star wars pero no suelo usar tazas yo siempre es que siempre veo agua yo no tomo té ni nada de eso ¿cuál es la sitcom? el juego es la sitcom por cierto no sé si saludé a Arizola Ariz que veo que se cambió el nombre otra vez Etsukos Errán cambiamos de personaje ahora somos la esposa de Taneo madre mía se metió a una tienda que estaban atracando Afternoon of the wolves ¿qué es esto? corre a la salida pulsa el botón x respetivamente para avanzar si hay ladrones cerca retrocede con el botón triángulo pulsa las cámaras de seguridad find out freddy's para detectar su posición cuidado cuando el indicador de ladrones se ponga amarillo no entiendo nada de lo que dice vale o sea es un imposible ¿me vio? vale no puedo que estoy viendo porque hay un baño porque hay cámaras en el baño cuando está amarillo tengo que darle a triángulo hay otro ladrón vas a tomar este ralete claro ahora son tres ladrones son muy difícil no se mueven no rápido 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 señoras corra no lo conseguí lo conseguí madre mía eso estaba difícil bueno a mi me gusta mucho a día de hoy oh oh jajaja al final los furries la mafia furri la mafia furri pound pound igual al peso mueve los objetos de la cesta de compra a la bolsa de plástico para que el peso se distribuya por igual utilice los botones utilice los botones L1 y R1 para conmutar entre cesta y bolsa utilice el botón x para seleccionar elementos y el botón cuadrado para comparar pesos holy shit 1100 gramos 170 gramos no se vamos a empezar por algo muy pesado pero y como se cuanto tengo que llenar o sea o sea o sea o sea o sea o sea pero llevo cargador de pistola porque llevo un cargador de pistola en la cesta de la compra no se cuanto pesara ese cerdo pesara 2 kilos hay cosas hasta muy pesadas pesara más no se ya está o sea puedo proponerlo 710 gramos short o sea pesa más ya está me voy a ir a la madre ahhh mucho no la otra vez había sido yo lo sentí más rápido 9355 va a hacer falta el de 5000 si o si de 155 no puedo meter 650 el 5 último no se lo voy a llegar 44 y uno de 11 por ahí había uno de 11 24 uno de 11 11 vale, ¿cuánto me falta ahora? me falta 3650 ¿y cuánto espacio tengo? tengo dos uno de 650 y uno de 3000 y listo ¿y el de 3000 son los cuernos estos? no había uno de 3000, ¿cierto? sí, 3000 vale, 650 es el repollo ese listo ya está por fin toma vale vale si cumplí con sus exigencias ¿por qué me han dado una C? si lo hice perfecto no sé cómo baila la señora en el de los lobos tarde mucho quizás pero bueno no era mi culpa pero bueno, no era mi culpa ¿esuko? ¿es o es? secuestraron son furros ¿qué? ¿la señora esta? decodificar el mensaje secreto de la estatua la señora esta está involucrada en todo el suco y el cerdo de oro toca una melodía repite la canción de los ladrones con los botones de dirección vale el mensaje secreto del cerdo dorado tócalo 8 veces para terminar el nivel ok se supone que está pasando algo yo no escucho nada no escucho nada ¿qué está pasando? creo que se ha jugado el juego por un segundo me asusté por un segundo me asusté pensé que no iba a funcionar dije para que lo reinicie dije para que lo reinicie lo que es Tanto problema para pasarse eso Como va a ir, como va a ir Tanto problema por esta llena A la madre que esté eso Por fin despierta Nuestra arma definitiva Benjamin Ten cuidado El arma definitiva es la señora Como salió Snowboarding with wolves Huye en snowboard Evita los ataques Con los botones de dirección Izquierda y derecha Estás a salvo cuando el medidor De distancia llega a cero O sea solo izquierda y derecha Pero es complicado Pero señora Estoy girando Y no se separa De la cesta de la compra Estás haciendo otra vez más pequeño El escenario ¿Cuántos quedan? ¿Setecientos y pico? No jodas No jodas Aguanta, aguanta, aguanta Pero joder, se esta poniendo muy complicado 200 No tengo mucha vida ya 150 Vale, vale, lo consigo, lo consigo, lo consigo Las mujeres que están en este juego Ajá, y los de la moto que... No venían justo detrás No venían justo detrás Bueno No está más B Hombre, realmente saqué dos Cs ¿Por qué me dan una B? No tiene sentido, ¿no? Deberían darme una C La historia de Chuko, capítulo 3 El enemigo from without ¿Emergencia? Que todos los cazas se dirijan a la bahía de Tokio Oh no, aún tengo que hacer la cena Señora Señora Dime Entonces todo está conectado, la señora La señora iba en uno de esos jets ¿Qué hace ahí la señora? Cayó de un precipicio, ¿no viste? Y parece que allá abajo había una base militar Eso es una base militar Eso es referencia a Star Fox Referencia a Star Fox Looks like Top Gun O referencia a Top Gun también puede ser Esto es Star Fox para mí Nunca he visto Top Gun Pero quizás Star Fox es referencia a Top Gun Claro, puede ser, ¿eh? Pero para mí es Star Fox Nunca la he visto, nunca la he visto Evita los obstáculos con los botones de dirección Lleva el cazas a salvo a la salida Veño, es que cuando Fox Cuando Fox despega es esta misma escena Uy, coño ¿Pero qué clase de hangar es este? ¿Por qué tiene un hangar así? ¿Está bien el audio o está flojito? Está bueno, lo recomiendo ¿Está bien? Ok Ok Pero son, son Son full acción, ¿no? Top Gun Imagino No, al final la parte donde vienen los otros aviones es quedarte abajo y ya está No hay mucho misterio Uy, por un segundo pensé que iba a ir para abajo ¿No? Ningún avión viene para abajo, o arriba, o a la izquierda ¿No? Me le olvidó programar el vuelo bajo Pues yo creo que sí, eh No, vamos Un monstruo enorme se dirige a Tokio A atacar de inmediato ¿Cómo no? Esa no es su hija ¿Ridica? ¿Qué hace aquí? Esa creo que es la hija de ella Bear Wars, Star Wars La tipografía, ¿no? No queda nadie Es nuestra única esperanza Es nuestra única esperanza Que tenga al oso feroz El caza está en modo autoautótico ¿Vale? En modo autótico me gusta Usa los botones de dirección para apuntar X para misiles Pulsa el computador de la espalda del oso Ocho veces para pasar de nivel Ok O sea, yo solo apunto, ¿no? El avión se controla solo O yo controlo el avión también No entiendo bien qué estoy haciendo Hit No, pero yo no controlo el avión, ¿eh? Se controla solo Yo solo controlo la mirilla ¿Por qué no disparó? Todo está conectado, sí Y además creo que Todos son referencias, claro Algunas que yo no entiendo ¿Tú crees que la hija es un oso? O es un Muñequito de la hija O ya está adentro Tipo Power Rangers Es un Mega Sword Sí, bueno Seguro es la historia Luego la de la hija Pero sí la vi Justo cuando se prendió El coso ¿Cuántas veces le he dado ya? Es solo la mirilla Hombre, imagínate 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 si tuviera que controlar el avión también A ver, lo haría mejor Porque me iría lejos Y dispararía todas las veces de una vez Ahí ni siquiera llegaba Dame tiro, dame tiro No me da tiro Ya está, ¿no? ¿Cuántas veces hay que pegarle? Dijeron que eran ocho veces ¿Cuántas llevo? No queda mucho tiempo Uy, casi se me pasa ¿Listo? ¿O más? Pero No nos queda mucho tiempo No, hombre Perdí Perdí, perdí, perdí Se va a explotar Va a explotar No me da tiro, eh No los he contado No Well, empty No, pero ¿por qué te fuiste para la izquierda? No Well, empty Lo hice justo? Bien, 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 bien Lo hice, lo hice Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice Es hora de empezar a hacer la cena Verga y aparca el avión enfrente a la casa La abuelita tiene que estar Esta noche haré sukiyaki La abuelita El tipo llega en un metro Debajo del suelo Que rompe toda la acera Me pregunto si habrá historia de la abuelita Y también había una del perro Spoiler, no Porque al principio del juego te presentan a toda la familia Eso es el principio del juego Te presentan al perro A la hija A la esposa Y al señor Y además es el cumpleaños de la abuela Es el cumpleaños de la abuela La La historia de Suyoshi Suyoshi No sé quién es Suyoshi Ah, es el hijo Vale, también está el hijo, ¿verdad? Él tiene siete años, creo La hija tiene Como dieciocho o algo así ¡Eh, el oso! Claro, y el niño estaba leyendo una historia de Godzilla, ¿no? ¿Cómo? Eso, el niño tiene nueve Bueno, ¿yo qué dije? Ah, lo hicieron chiquito Como la película esa El Grounded Referencia otra vez Bueno, es la misma vaina ¡Toma! King of the hill Esto no es más bien Escapa de la hormiga león Sube con el botón X Mientras el medidor cambia de color Evita desear Vale ¡Toma! 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 ¡Vamos! y fuiste de mal en peor el niño era una araña is of the spider man huye de la tela de araña pulsa el botón x para avanzar mantenga pulsado el botón x hasta que el medidor llega a la zona verde como el del padre no vale vale y aquí lo complicado es que tengo que medir o la promano se llama incredible crisis y justito no la araña y 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 me pasa y y y y y Pero como voy a acertar eso, es imposible, la barrita verde es chiquitísima. Imposible, imposible. Levanta, niño, levanta. Muy difícil, eh. La seguí con el dedo, eh. Lo hago con el dedo. Ah, lo hice, lo hice. Vamos. Vamos. La seguí con el dedo así. A la misma velocidad que iba a la barra. Ahí va, no está mal. Bueno, tiene ya sus años el monitor. Return from the back yard. Vaya, todo eso para que al final se rompa la tela de araña. Titanic away again. Le va a caer encima al viejo otra vez. Esto... ¿Qué? Ojalá él sea el viejo, pero en el futuro, ¿no? ¿Te imaginas que viajen al futuro o algo así? No todos los días cae un chico del cielo. Gracias, señor. Igual que el padre. De nada, ¿no? Y de que... Vaya, no va a ser lo mismo que el papá. ¿Qué has hecho? No, hombre. Juego de relleno. Juego de relleno. No sé cómo esquivar eso. No esquivo al... Al señor creo que no se le puede esquivar. Venga, carajito. Levanta. Venga, carajito. Mucho que me proteja con el paraguas. No... Ay, coño. Que había lanzado otra cosa. Después, ¿quién va a esperar al niño? ¿Esperar dónde? Pero la pregunta es cómo el viejo se hizo chiquito. No creo que... No creo que haya historia del viejo. Ajá. Ojalá. Ojalá. Ya no hacen juegos de así, eh. Ya no hacen juegos de así. estaría guapo que sea como un desbloqueable si haces todo perfecto o algo así la historia del viejo vamos viejo ya nos queda poco 30 esto si nintendo tampoco tanto de últimamente igual que con el padre lo mismo esto que va a ser Jurassic Park si no? el t-rex mantis park efectivamente Jurassic Park alguna referencia si la pillo escapa de la mantis si el medidor se pone rojo corre con el botón x cuando corre usa los botones de dirección arriba y abajo vale es igual que todos los de correr vale 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 es como el del padre y la bola ah que hay una puta rana ah vale que es arriba y abajo el padre y la Bill Gates porque Bill porque suena el sonido porque se reinicio el bot no se si debería hacerle caso a la hormiga eh no tiene cara muy de amable se enamora de la hormiga te imaginas y se piaron abuelita soy enanito soy enanito abuela no vachan vaya vaya cumpleaños vaya cumpleaños vaya cumpleaños le están dando la buena eh jajaja 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 ha sido corta la aventura del niño o al menos se me hizo corta también eran mis juegos repetidos quizás también lo hice más rápido por eso Ririka's Day Off Ririka es la niña ¿no? su día libre el segundo B alguna oferta en algún supermercado o algo así no quiero ir silencio vaya el day off es que la expulsaron de la clase ¿no? el profesor tenso el profesor tenso escápate del aula como que day off ya pensé que era día libre mueve a los niños para alcanzar el objetivo elige a un niño con los botones de dirección y pulsa X para decidir no dejes que te golpee la tiza volante ah la tiza volante claro porque vuela sería más bien tiza voladora el juego termina si golpean a Ririka despelta a los niños con el X a ver no entiendo muy bien lo que hay que hacer la verdad o sea ah claro tengo que mover la Ririka pero ¿cómo? ah vale 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 ya entiendo ya lo pillo uaaah vale ya lo pillo ya lo pillo ya tengo que hacer que Ririka se vaya moviendo ¿no? no uuuu la golpearon vale ya lo voy pillando a ver si quedan dormidos tampoco se cuando el profesor se da vuelta no 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 y no no he hecho nada que está escribiendo con todos los segundos yo creo que es un poco aleatorio no ahora debería poder moverme mientras está borrando todo eso 1985 vale al metro como el padre también estuvo en el metro era mujer de rojo se le cayó la máscara de perro descubriste el secreto es furra una mujer preciosa de woods must be crazy consigue los objetos rebajados precisamente malvada así selecciona con los botones de dirección impulsa de x para decidir si olvidas lo que tienes es como el juego de la madre o sea pero pero cuál es mi objetivo tengo que llevarme ese labial no cuál era vale es uno como con pintura de amarilla no lo que pasa amarilla pero hay muchos cual es cual pinta labios cereza rosa coral rosa rosa mora naranja mora coral coral malva café rosa cereza vale vale ahora es brillo piña ok brillo vainilla cereza, piña rapidito ir de compras mirando las ofertas crema, piel, grasa crema, piel seca, normal manzana normal, grasa gel, flores gel, vainilla vainilla manzana, flores hola, jebus algo así algo así bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno imagino que al final llegan los aliens por algo loquísimo Shibuya Crazy Panic Ajá, el osito Una máquina Sácale Ah, ¿qué es eso? Oh, tiene un aspecto horrible Es culpa tuya Ah, mira, eso fue lo que convirtió todo Las cosas en chiquito Incluyendo al viejo de la canoa El oso gigante ¿Pero eso qué es? Es un alien de esos Y por eso la niña llamó al padre Dijo, no sé qué Defiende la nave Quizás porque soy su amigo de este Un enorme ovni aparece sobre la bahía de Tokio Sus intenciones siguen siendo desconocidas ¡Mamá! ¡Es IT! ¡En la batería de misiles de la orilla hay alguien! Ah, por eso sabía que él estaba allí Por eso sabía que él estaba allí Oye, Amoy le dijo Es Vienen a buscar a su hijo Defiéndelo ¿Qué hace papá allí? ¿Hola? Oh, Rilika Papá No permitas que ataquen Esa es la nave nodriza Rilika, ¿de qué estás hablando? No te preocupes por eso Sencillamente no dejes que ataquen De lo contrario No volveré a limpiar mi habitación Está bien ¿Qué? ¿Quieres establecer contacto con ella? Te ayudaré Sigue las luces Los colores de las luces del ovni Corresponden a los colores de los botones Ah, yo tengo un mando de Xbox ¿Pero los colores son los mismos? No, pero parecido Círculo es rojo X es azul Triángulo es verde Y cuadrado es otro rojo diferente Ah, es un simón Dice Triángulo, cuadrado, triángulo Técis 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 El viejo El viejo loquísimo La bola El oso Pero no sé qué está pasando con la nave X Triángulo 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 Cuadrado Círculo Triángulo, triángulo, cuadrado, círculo 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 Yo creo que el señor se va a terminar suicidando Círculo X Triángulo X Círculo X Círculo X Triángulo X Círculo Círculo X Triángulo X Círculo Se está poniendo complicado ¿Eh? ¿Eh? Cuadrado Sí Cuadrado Cuadrado X Triángulo Cuadrado X Triángulo Cuadrado X Triángulo cuadrado Círculo, triángulo Cuadrado, X, triángulo Cuadrado Círculo, triángulo, X Cuadrado, X, triángulo, círculo Oh, mierda Necesitas ayuda, eh Tienen que ayudarme a escribirlo en el chat Escribanlo en el chat La primera letra, triángulo, T T, X, cuadrado, círculo, cuadrado, círculo, X Holy shit Ya perdí Es muy difícil, muy difícil X, cuadrado X, cuadrado, triángulo Círculo Cuadrado Círculo Vale, vale, vale Esta sería fácil, esta era fácil Círculo Círculo X X Círculo, X, X Círculo, X, X Triángulo Círculo, X, X Triángulo, X Círculo, X Círculo, X, Triángulo, X Círculo, X Círculo, X Círculo, X Círculo, X Listo, ¿no? Vamos Si escribo, Juan, aparece un caballo Sí, señor Ay, bien, bien Ya estuvo bueno, Sib Te llevaré con tu mamá Taxi Oh, qué taxi Nikita Me gustaba hace tiempo cuando cada botón tenía su color Creo que no le di a guardar Capítulo 3 There is no place like home No hay lugar como el hogar El viejo Otra vez Señor, déjanos subir a su barca Otra vez, el viejo Titanic Away One more time Honest Todos los días tengo una chica bonita en mi barca Arigatou Kousimash De nada, no hay de qué Vaya, no ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Otra vez Esta animación Se agachaba Está como rara ¿Cómo esquivo al viejo? Mil partidas y aún no se esquivará al viejo ¿Qué has hecho? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Sí, sí Creo que no se puede esquivar, así que voy a evitar esquivarlo Sí, 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 sí Ay, coina Llorabobo La única que no cayó en el bote fue la mamá Otra vez, no Déjame subir a la barca No, mira, así se hizo chiquito Y así se llegó al jardín Increíble Así llegó al jardín Se lo llevó la gaviota Al final lo explican todo No dejan ni un cabo suelto Los perros Otra vez The crane The crane Vaya, ¿qué es eso? Escapa de la grúa asesina Usa X y triángulo alternativamente para avanzar ¿Pero por qué aquí es el triángulo? Vaya combinación de botones más raras Coño, voy lo más rápido que puedo, ¿eh? ¿Aquí es el triángulo? ¿Aquí es el triángulo? No, pero no, ¿cómo se hace? ¿Aquí es el triángulo? ¿Aquí es el triángulo? No, 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 no Espera bien Muy difícil jugar porque necesito las dos manos para pulsar X y triángulo, a la velocidad que me requiere esto, así que tengo que mover mi mano rápidamente Vamos a correr, pedale, 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 pedale la carajita al coño No puede ser, pero si disparó fue del lado izquierdo No va a pegar la bunda, pero bueno No puede ser quedado Uy, casi me aplasta Vamos, ya casi llegas Uff, por los pelos, eh Estoy sudando el todo Eh, vuela como este ¿Qué? Bien Perros al agua Ahora 7 No se la llevaron, ¿no? Ah, vale, vale Abuela, ya llegué Ya te encuentras bien, genial ¿La abuela no vio eso? Feliz cumpleaños, abuela Adiós Ahí estaba la abuela Vale, esta vez sí tengo que guardar la partida Encima no había guardado antes Ahora que tocará el perro O la abuela El perro no sabe muy bien qué pasará ¿Qué será? ¿Qué pasará con el perro? Eh, una cámara El cumpleaños de la abuela Feliz cumpleaños, abuela El perro no le trajo flores ¿Qué le regaló? Un terrón de leche ¿Cómo? Un terrón de leche No hay No hay Un terrón de leche Es un terrón de leche ¿Sid ES PROPERIMENSITUS? Death Metal Ah, mira, la señora Señora, ¿usted está viva? La SWAT Con el osito Ah, el hombre del bote Volvió a ser grande Creo que el juego termina Ah, muy bueno, ¿eh? Muy buen juego No había perro historia O quizás la perro historia se desbloquea De alguna manera O quizás no hay nada ¿Quién hizo este juego? No puede ser que la persona Que haya hecho este juego No, bueno La mente maestra No haya estado Implicado en más juegos A mí también me gustó mucho Muy bueno Además son actores reales No, mira Hay un casting Y voces no tenían Bueno, quizás en japonés Sí tenían voces Ah, bueno Sí tenían voces Pero poquita cosa, ¿no? Yo sí tenía Sí tenían voces Claro ¿Por qué hace eso el perro? No, no 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 me no 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 Oh Ay Dios mío Le latía el corazón Cabeza a huevo Cabeza a huevo Cabeza a huevo ¿Por qué japonés hace este juego extraño? ¿Por qué japonés hace este juego extraño? ¿Por qué japonés hace este juego extraño? ¿No? ¿No? ¿Ve continuas? ¿Qué? ¿Qué? Adiós.